¿Qué es lo que nos va a hacer? Acabamos de empezar y llevamos una semana y media. Hay ganas de empezar a competir, de empezar a plasmar un poco las cosas que nos va pidiendo el míster y qué mejor hacerlo que en los partidos. Desde el principio se tiene que ver esa sintonía del equipo con el míster y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Me estoy encontrando muy bien, la competición en la liga nos va a exigir mucho y desde ya estamos trabajando en todo eso. Con entrenos duros, con dobles, triples sesiones, es lo que necesitamos para llegar fuerte y ser un equipo muy competitivo y hacer todo lo que nos pide el míster. Es verdad que están siendo entrenos duros, pero creo que estamos en el momento de llenar depósitos para arrancar lo mejor posible. Lo estamos dando todo entrenando, pero cualquier jugador lo que quiere es competir, ya sea en partidos de pretemporada o cualquier otro partido, pero lo importante es eso, es ir sumando minutos en los partidos. El míster tiene muy claro cómo quiere ver a su valencia y eso es lo que nos va a hacer crecer. Ese compromiso, esa entrega, ese esfuerzo, esa competitividad va por ahí. Darlo todo hasta el último minuto y no dar ningún balón por perdido ni ninguna acción por perdida. Llegar con posibilidad a todos los partidos, ya después depende de muchos factores, pero si competimos y hacemos todo lo que nos está pidiendo el míster, vamos a estar mucho más cerca de ganar que de perder. Tanto el míster como los jugadores queremos hacer mejor temporada que la pasada. Empezamos desde ya, con los cinco sentidos puestos en la competición y a mejorar tanto la clasificación como las sensaciones del año pasado. Y a partir de ahí pues marcarnos un objetivo que no debe ser más de ir ganando partido a partido que lo importante.